En el contexto de la Reforma, el gran debate era si la universidad era un derecho o un privilegio. Y la Reforma probablemente sea la primera que levanta la bandera de debemos pensar la universidad como un derecho. Me parece que un siglo más tarde, el debate no está tanto entre si es un derecho o un privilegio, sino si es un derecho o una mercancía. En ese debate, la Reforma tiene mucho que decir. La segunda bandera era la de democratizarla internamente. Es decir, que el gobierno, que la administración de la universidad tuviera en manos de lo que ellos llamaban el demos universitario, el pueblo de la universidad. Es la idea de una universidad para muchos. Es la idea de una universidad en la que el Estado argentino tiene la responsabilidad de asegurar que su actividad es un derecho individual y colectivo. y está en juego la idea de autonomía de las universidades. En un momento el Estado era como más estratégico en las decisiones, pero de un tiempo a esta parte, en realidad ya ni el Estado tiene esa posibilidad, es el mercado el que marca la tendencia mundial. y la universidad creo que tiene que hacer uso de su autonomía, no solo para defenderse, para proponer algo alternativo. La universidad se construye todos los días. No es una cosa que está hecha de una vez para siempre porque sería escribir a esta idea de la burocracia. Los mayores desafíos es asumir esta construcción que tiene que ver con los retos que da la sociedad y el conocimiento, no el mercado. La reforma a mí siempre me dio amplios grados de libertad intelectual para poder desarrollar lo que uno cree que la sociedad precisa desde cuando estaba en la conducción y cuando estaba en la sociedad, de poder empujar a que la sociedad pueda ir hacia estas cuestiones. Hay como un programa, podríamos llamarle mínimo de la reforma, que todavía no se realizó en toda América Latina. Hay un programa histórico que sigue sirviendo como bandera de lucha a los estudiantes y a los sectores más comprometidos del profesorado. Si uno piensa en la herencia crítica de la reforma, me parece que tienen que discutir esas imágenes del pasado porque efectivamente, como pasa siempre con la historia, el pasado es convocado para legitimar proyectos diversos y está buenísimo que discutamos sobre eso. Lo vemos a diario, el poder universitario. Invoca la reforma, invoca la cátedra paralela. Todo eso, esa pequeña chispa subsiste, sería un error decir que no está. Pero también seríamos ciegos si no viéramos que eso se ha distorsionado mucho. Tenemos que poder releer estos principios a la luz de lo que la coyuntura política actual está mostrando y mostrar que los universitarios no estamos dispuestos a retroceder. Ser reformista hoy es seguir pensando que siempre podés ser un elemento de cambio. Entonces, una nueva reforma universitaria no vendría mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!